Telemax presenta ¡Buenos días! 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 Y de berenjena Voy a ir preparando las rebanadas Unas rebanadas más o menos de 4 milímetros Y luego Usted puede agregar a lo mejor cualquier otro tipo de vegetal hasta a selgas, espinacas Ahorita le digo cómo Vamos a un corte comercial Regresamos rapidísimo Saludos a quienes ya se están comunicando Ahorita leo sus mensajes Un delicioso platillo Siempre se disfruta más Escuchando buena música Y los dejamos con nuestra propuesta musical At last My love has come along My lonely days are over And life is like a song Ahorita está de vacaciones Rocío Rodarte, un saludo a Rocío y a su mamá que ya salió bien Y ya va a poder hacerme los chiles rellenos que me debe desde hace mucho Y está cubriendo Juliana Durazo En el comentario que me acaba de hacer por el chícharo se nota que es de otra generación Me dice Qué padre es su voz Es Cyndi Lauper No es de mi generación No es de mi generación Sin embargo es un ícono de la música No de este género musical que es tipo soul Sin embargo Pues su calidad vocal la hace poder interpretar cualquier cosa Agua hirviendo con sal Vamos a poner aquí las calabazas y las zanahorias a que hiervan un momentito Y luego en este kitchen fair voy a agregar Vean nada más la carne Esta carne es pulpa bola Es pulpa bola Que voy a poner a cocinar Voy a poner a cocinar Esa cantidad Y le voy a agregar un poquitín de aceite de oliva Vamos a rebanar cebolla blanca Kitchen fair es la marca líder en la cocina que le permite hornear sobre estufa Y hoy le tengo un regalo Que lo voy a regalar mañana pero ya puede empezar a participar En mi facebook va a aparecer en un momento más Una fotografía de un colador Que le voy a regalar a quienes compartan la publicación Por lo pronto le comento que usted puede adquirir cualquiera de los kitchen fairs Con Claudia Aguilar 6 6 23 17 31 10 Márquele Ella es la experta En el uso Promoción y venta de estos Artículos de cocina Saludos a Valeria Valencia Saluda a Mercedes Villegas Dice Dice Deseale por otra recuperación De su pierna Para que haga todas sus recetas Saludos Mercedes Villegas Ojalá Que pronto estés de vuelta en En la cocina Échale muchas ganas Jesús Manuel Celaya García Saludos también para ti Miren Cebolla Carne molida Voy a agregar Ajito Cualquiera de estos ingredientes Los va a encontrar En taste Así que dése la vuelta Si quiere empezar este año con un estilo de vida saludable Ahí va a encontrar además unas ensaladas deliciosas Que tienen pollo O jamón O queso O solamente vegetales Ajo Voy a poner Mire Mire usted Una varita de canela La canela No solamente es un ingrediente Para Platillos Ese es mi embarazo Pimienta Para platillos Dulces Y luego voy a abrir este cabicholi A ver Pónganse a ver a quien le atino ¿Cuál lámpara es la que nos sirve? Así La que le voy a dar Déjeme decirle que es de mala educación Aventar el corcho O sea que el corcho salga volando Es de mala educación Voy a agregar jitomate Y luego Después de que agregue este jitomate Voy a cocinar la carne Tapada De hecho nos pusimos bastante finos con el vino Digo no es un vino fino Pero Este vino yo creo que yo si me lo tomaría En lugar de ponerlo en una En una carnita Mire Vino Carne Cebolla Ajo Jitomate Sal Y voy a tapar para que esto se cocine Voy a retirar ahora Del Kitchen Fair Las lajas De vegetales Que están Ya listos para formar Las vejerenas Las vejerenas Las berenjenas y las calabazas Ya están listas para armar La preparación Voy a preparar todo Tengo por aquí Elote Chile verde El chile verde Lo voy a poner Junto con el elote Y con el queso Aquí arribita Mezclo chile verde Queso y elotes Tengo la carne Tengo las Berenjenas y calabazas Y ya estamos listos para empezar a armar esto Llevarlo al horno Y ya casi Ya casi Ya casi está terminada nuestra receta de hoy Lista para saborear Recuerde que la puede encontrar en Facebook Enfusión Juan Ángel Vámonle Vámonle Mire Vamos a poner Una base de vegetales Otra de carnita Esa carnita huele a navidad Es por la canela Otra de elote con queso Y chile verde Ojalá que esté bien picante El chile verde Se me antoja para que esté Muy, muy, muy picante Más berenjena Ahí vamos entreverando Una cosa y otra Y más carne Esto Lo vamos a llevar al horno Aquí hay algo importante Las calabazas Ni las berenjenas Están completamente cocidas Se van a terminar de cocer Con el jugo de la carne El sabor De la cebolla El ajo Y voy a agregar Más elote Más chile verde Esto va a ser Como una Tipo lasaña Y voy a hacer Un poquito de trampa En este momento Voy a ponerle Más queso Señor Soy el restaurante Ovo el acto vegetariano Tiene un menú Diferente Todos los días Para la hora de la comida De lunes a sábado Va a encontrar Muchas delicias Empezándole Le van a servir Una ensalada Luego una sopa Plato fuerte Postre Bebida con refil Es una delicia Ir a comer al señor Sol Aparte Que todo ya está cocinado Uno no tiene que esperar A que le cocinen Si usted anda apurado Y quiere tener Un estilo De vida saludable Usted llega Se sienta Y hasta le dan Su masajito A la hora del desayuno Así que Quintana Roo 121 En la colonia San Benito Arránquese Señor Sol Saludos a Ceci Carrillo Que siempre está pendiente Del programa Jesús Manuel Celaya García Jonadab Romo Dice que envía Saludos a la familia Romo Canizales Que nos ve desde Los Ángeles California Y también Saludos a Hermosillo Yures Dice Jonabad Isabel Navarro Gracias Por sintonizarnos Martalena Bracamonte Moreno Está pendiente Del programa José Omar Montoya También que siempre Está pendiente Del programa Y vamos a hacer Ahora una salsita Muy sabrosa Así como un guacamole Pero lo vamos a preparar Con yogur griego Voy a poner Yogur Pimienta Aceite de oliva Es una preparación Muy Muy árabe Esta Voy a agregar Aguacate Y luego Vamos a Machacar Cuando sirvamos El platillo Que está Ya en el horno Le vamos a poner Un poquito De purecito De este Que estamos preparando Con un poquito De pan árabe Este puré Va a quedar Delicioso Vamos a machacar Saludos a Martalena Creo que ya me mandé Ese saludo O me volvió a aparecer Para Camonte Me falta Me falta Un poquitín De Sal Este es un Este puede ser un aderezo Muy saludable El yogur griego es Si usted lo compra griego O griego tal cual No el que Viene sumamente azucarado Es un producto Bajo en grasas Pero si compra El que viene azucarado Pues va a ser la misma Que si compra Cualquier otro tipo De yogur Esta Cremita La vamos a utilizar Para servir El Platillo Y hablando de platillos Quienes saben Preparar platillos De principio a fin Llevarlos Hasta su evento Servirlos Acomodar las mesas Las sillas Proveer el servicio De meseros Y demás Son los expertos De Demian Platillos y eventos Entre a Facebook Y busque Demian Platillos y eventos Y ahí va a haber Un sinfín de ejemplos De platillos Eventos Que han servido Para que usted Se dé una idea Y pueda Visualizar Que es lo que quiere Para su evento Taquiza para La posboda También se la pueden servir Pide su presupuesto Sin costo Y listo A ver Voy a ir moviendo Esto para acá Voy a ir poniendo Unas tablitas Para ver Cómo está Este Está delicioso Saludos Josema Montoya Que se está comunicando A ver Es que se paró Este El video Y creo que dejaron De transferir los mensajes Una disculpa Ulises Landeros Saludos Ulises Landeros Gracias por tus comentarios Mi mamá me está viendo Qué peligroso El queso panela No se va a gratinar Como Cualquier otro queso El queso panela Se hace así Polita Nos vemos Mañana Vamos a cocinar Algo delicioso Con Santa Clara Vamos a cocinar Vamos a cocinar Vamos a cocinar Vamos a cocinar